Te dije chao, te dije adiós, que te alejaras de mi vida Yo fui sincero cuando te dije, ya no me importa tu cariño Y sin embargo tu seguiste, tu seguiste a mi lado Ahora lloras tus desgracias, al comprender que ya no te amo Y sin embargo tu seguiste, tu seguiste a mi lado Ahora lloras tus desgracias, al comprender que ya no te amo Te dije chao, te dije adiós, ya no quiero más tu cariño falso Ahora, a bailar Julián Selvi y la señora Rosa, la gente buena de Guaraz Ahora quieres reconquistar, reconquistar a mi cariño Yo el vino soy, de gran dolor, que tu causaste a mi corazón Ahora tengo otro cariño, quien supo darme su comprensión Un amor puro, sin condiciones, con esa línea andamos yo Te dije chao, te dije adiós, que te alejaras de mi vida Y sin embargo sigues aquí, obstaculizando mi libertad Te dije chao, te dije adiós, que te alejaras de mi vida Y sin embargo sigues aquí, obstaculizando mi libertad Chao, 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 chao Esa es la forma de tocar, esa es la forma de bailar Y esa es la forma de cantar Sentimiento, juventud y talento Pedrito Aranda Y con la gran familia Producciones Y para la gente de Guaitará Cerco Huancabelica Ahí no vas Sí, Pedrito Aranda Para ustedes Sí, sí Qué tal forma de tocar Así se hace bailar Roberto Balvin Julián Yachi William Perfecto Pedrito Aranda Eso Los aventureros del Perú Este pecho Alex Lermo Mira cómo gozo Mira cómo bailo Mira cómo brindo Salud, salud Qué rica la cerveza Mejor aún cuando es invitada Hoy se ha hecho posible Su realización Más que todo esto se debe a Al gran cariño que han tenido mis amigos Roberto Balvin Y William Perfecto Y Panchito A ti también gracias Julián Por preocuparte Estos últimos días